Ajedrecistas de diferentes edades se dieron cita ayer domingo en horas de la mañana para ser parte de una nueva actividad de ajedrez al parque. Este juego es un juego muy sano, muy espectacular y agradecerle aquí a la alcaldía y a esos que sigan adelante, que ojalá le premien a la gente que los domingos haya un premio de bonificación para aquella persona que gane primero y segundo puesto, para animarle y así motivar a la gente porque esto es un juego muy sano. Bueno, ¿y usted cómo le ha ido hoy? ¿Cuántas partidas ha jugado? Hoy jugué dos partidas ahí con el proje, pero muy bueno, el profesor es un espectacular jugador y uno se defiende, pero no es tanto así como para él el juego de él. Bueno, bonito también observar niños, ¿no? Incentivar la semilla de ajedrez. Motivar que la idea es que a los niños le cojan amor al deporte, al ajedrez, al deporte, que es un deporte muy sano. Estos espacios con el juego Ciencias son organizados en Ucaña por el Comité Municipal de esta disciplina en conjunto con el INDER. Próximamente se estará llevando a cabo una nueva actividad.